El arte es una forma de pensamiento superior. Por eso, la oficina del historiador auspicia un grupo de actividades en las comunidades para el esparcimiento de sus habitantes. Este espacio quiere mostrar los valores fundamentales de sus centros históricos, revitalizarlos, que cobren vida, que se compartan entre todas las personas y que se den a conocer. Y no solamente la cultura que se gesta desde las instituciones, sino la cultura que está viva en cada poblador de estos espacios. Por eso convocamos a veces emprendimientos, proyectos que aunque estén asociados a instituciones socioculturales, pero están integrados por personas que no son artistas, sino que son aficionados. Y eso es lo que se quiere, que cada uno saque lo que tiene dentro de la cultura, de la identidad de cada uno de los centros históricos. La velada aconteció en el Paseo Bayamés con una muestra de artes plásticas, música y teatro. Los niños fueron protagonistas a través del arte. Yo tengo tanta energía porque es que me gusta hacer lo que hago y con mis amigos bailar, y que el público se divierta por lo que hago, me gusta mucho. Por eso siempre tengo energía y me gusta mucho esto. Por otra parte, los espectadores vivieron un momento inolvidable. Fue una actividad maravillosa, ya que me sentí inspirado desde el año pasado, que gané el concurso de objetos raros y valiosos. Y fue una motivación que para este año no me podía faltar. Este evento se realiza desde el año pasado en Bayamo, durante el mes de septiembre, y ha sido una iniciativa vital para el esparcimiento en estos sitios. Carla Vigoa y César Banega para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Una rana cantarina.